Acaba de terminar la maratoniana jornada de hoy de la Comisión de Investigación del Accidente de Metro 2006 en Metro Valencia, en la que hemos tenido tres comparecencias. Esta mañana, Manuel Montero, responsable de la vigilancia de ferrocarrils y, a priori, responsable de la vigilancia de la unidad sinestrada que estuvo allí hasta que se ordenó su destrucción en la campa de Valencia Sud a la intemperie, pero con una lona, nos ha estado relatando de qué forma se custodió esa prueba, a priori judicial, y ha sido lamentable conocer que había una única cámara que estaba a unos 100 metros de donde estaban las unidades sinestradas que esa cámara sí que pudo constatar que en varias ocasiones entraba gente al perímetro de los vagones sinestrados, pero que no hubo forma de identificar. La semana pasada, Arturo Rocher confirmó que esas imágenes las pasó a su superior, Manuel Sansano, y que nadie hizo nada al respecto para averiguar quién había entrado y por qué. Hoy, a última hora, el jefe de taller ha dicho no saber nada y que por las noches no trabajaba en los talleres de forma normal. Por tanto, sabemos sin saber quién estuvo entrando en la UTA cuando estaba precintada y debía haber sido custodiada. Pero, en cualquier caso, Ferrocarril no tuvo ningún interés en custodiarla adecuadamente, puesto que, insisto, que era una única cámara a 100 metros y que, además, los vigilantes estaban en un puesto, en una sala de control, donde habían varios monitores, y esa era una de las 500 cámaras que tenían que hacer supervisión. Por tanto, a saber lo que pasó durante todo ese tiempo. Bien, y esta persona fue, además, espiada por Ferrocarrils. Hubo un 32 horas de grabación que fueron motivo, según el compareciente, para ser tirado de la empresa en el mes de noviembre de 2005. También algo sorprendente que yo, al menos, desconocía. Bien, también ha comparecido José Santos Ruiz, jefe del puesto de mando, que ha podido concretar muy poca costa, le ha dado poca luz a todo este tema, y sí que ha confirmado que había un elevado número de averías en esta línea, en la línea 1 del metro, y que esto obligaba, a veces, a suspender servicios. Y, por último, esta tarde hemos tenido una sesión larguísima, de más de cuatro horas, con Luis Domingo Alepuz, jefe de taller de Ferrocarrils, que, la verdad, es que se ha ido por las ramas en multitud de ocasiones. Parece que sí que ha destacado algún aspecto concreto del que podremos sacar punta. Ha dicho que va a juntar algo más de documentación, de la que podremos sacar más información. Y yo creo que tenemos que digerir un poco toda esta sesión de más de cuatro horas para intentar sacar alguna conclusión. Para él está claro que la única causa es la velocidad, que el tren volcó antes de descarrilar, y que eso fue la única causa, y que, por lo demás, Ferrocarrils y todo lo que tenía que hacer. Cosa que, como todos hemos sabido, hubo múltiples deficiencias e inoperancias durante mucho tiempo que, al final, llegaron a un catastrófico resultado de tantos muertos y tantos heridos. Si hubieran tomado cartas en el asunto los responsables de diversos departamentos de Ferrocarrils, el resultado no hubiera sido ese. Pero bueno, la semana que viene seguiremos contándoos las comparecencias y las nuevas informaciones que podamos saber. ¡Gracias!